La obra se trata de poder complementarnos, de poder hacer como si están integrados, de poder comprensor, de poder hacer como si te gustan, y como si te gustan. Así creo que creímos que la vida a la gente ha compartido, una con nosotros, nos quedan loscientes, el tema de que la naturaleza es parte de nosotros, y es otra parte. Los animales, las plantas, nuestros humanos, todo que lo hemos creado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.